Música Somos unión y sentimientos Sé que no es fácil despertar La conciencia nos dice no ignorancia Es necesario amar Somos unión y sentimientos Sé que no es fácil despertar La conciencia nos dice no ignorancia Es necesario amar Felizmente que yo a ti te encontré No sabía si a dónde iba a ir Enseñanzas pasadas recordé Otra vez en la lucha insistí Y resistí Porque el que nos manipula siempre persiste Todo es verdadero Creas todo lo que ves No olvides tus sentimientos De esos que te otorgan el poder Para soñar y volverlo realidad Si tú dices que no tienes el tiempo Es momento de ponerte a escuchar Y mirar alrededor bien despierto Sin esas vendas que te tapen Puros hechos violentos no invento Que a diario imponen ellos en tu ser Yo solo vengo a contarte Y quizás a recordar que Aún hay esperanza La verdad alcanza Este ritmo avanza de a poco Aún hay esperanza La verdad alcanza Este ritmo avanza de a poco Aún hay esperanza La verdad alcanza Este ritmo avanza Este ritmo avanza de a poco Aún hay esperanza La verdad alcanza Ven, levántate Ven, levántate Ven, levántate Hoy, hoy, levántate, ven, levántate, hoy, mañana y siempre Ven, levántate, no pierdas la esperanza hermano, ven, levántate Muchas gracias, muchas gracias por ser aquí hermano, muchas gracias, muchas gracias esas palmas El siguiente tema quizás nos dirigimos un poquito más al sistema también, no quejándome yo de repente, como pienso también con el sistema El siguiente tema se llama Derrotemos Todo Mal Vaya 1, 2, 3, A 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 18, 19, 20, 19, 19, 20, 21, 20, 19, 20, 21. Hey Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Levántate, alza tu voz, deja bien en claro tu posición. Somos guerreros conscientes, luchando en contra de toda opresión. Entréntate, libérate. Y derrotemos todo mal. Salta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. La energía que me es hoy, es tiempo para estirular. Los iremos hasta aquí, despertando conciencia, celebrar. Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Aumenta la verdad, cuestión de despertar. Aumenta la verdad, cuestión de despertar, enciende la luz de tu mente. Aumenta la luz de tu mente. Aumenta la luz de tu mente. Aumenta la luz. Bueno, cerrando el show nuestro de suma acústico, el siguiente tema se llama Convertir. Convertir. Me quieren convertir, me quieren poseer, mi modo de ser, me quieren retener, para no ver, lo que está pasando, me estás ocultando, porque sabes bien que mi amor te va a derrotar, no vengo solo, traigo mi guitarra que cada vez que rasga, dispara a tu conciencia, no con violencia, pero sí con la esencia, en tu misión, en esta tierra. Vamos a gastar todas mis fuerzas, cantaré, es mi arma de guerra, cómo cambiar este sistema. Canto con sentido, todo final, pero sí con un nuevo comienzo, es mi responsabilidad, ya me eligió para manifestarse en nuestra música, mediante mi cantar, guiarte a una vida nueva. Es música del pueblo, música pa' meditar, es música que lleva en el tiempo la razón de pensar. Es música del gueto, música pa' meditar, es música que lleva en el tiempo la razón de pensar. Eres música pa' meditar, es música del gueto, música que penetra en el alma. Eres música pa' meditar, es música del gueto, música que lleva en el tiempo la razón de pensar. Baja, muchas gracias hermanos, muchas gracias por su participación, Gracias por su palma, gracias por esa energía. Y el show continúa. Muchas gracias, nosotros fuimos suma acústico. Gracias. Buenas noches.